Panamá, 20 de noviembre, el día del jugo ha llegado, por fin, juventud guerrera, la tradición, mi padre fuerza guerrera, va a llegar a Panamá, para luchar con quien, con nada mas y nada menos que el vampiro, let me tell you something, te voy a decir algo vampiro, te estas enfrentando con el mejor del mundo, con juventud guerrera, con el jugo, y el próximo 20, te voy a dar una lección de lo que es luchar, de lo que es fuerza, de lo que es jugo, tu compañero carcama, carcumo, carcama, lo que sea, lo voy a hacer cagado, lo voy a hacer, lo voy a acabar, Panamá, estén listos, porque el quinto aniversario de lucha extrema nacional, ha llegado, Soy juventud guerrera, y prepárense, prepárense, prepárense,